Advertencia. Este vídeo puede contener lenguaje inapropiado. Este contenido está hecho para un público específico, por lo que no puede ser visto por cualquiera. ¿Qué weá? Oye, eres tan perdedor que te quedaste en la eliminación junto a Abus. ¿Qué te importa a vos si pierdo o no, bastardo? En el episodio pasada... ¿Dónde está Abus? ¿No recuerdas? Murió apuñalado por Lucy en el anterior episodio. Música En el episodio pasado, Abus y Lucy quedaron en la eliminación por su falta de habilidad e instinto, creo. ¿Cómo eso? Si yo jugué al Fortnite. Yo no he probado. Continuando, Abus está a salvo con 7 votos, en cambio Lucy está eliminado con 16 votos. Vamos, vamos, Argentina. Imposible. Si yo soy el más divertido de un show. ¿Por qué me hacen esto? Culpa no es mía, culpa es los que votaron. Y oye, ¿recuerdas el hoyo por donde te caíste? Eh... Sí, ¿por qué? ¡Espera! ¿Takis? ¿Qué haces aquí? ¡Ajúr! Gracias por ver el video.